Bueno, pues hoy hemos empezado una jornada de trabajo aquí en Bruselas, primero hablando con el embajador de España ante la Comisión sobre el futuro inmediato de la Comisión, de los fondos plurianiales, de la financiación de la Comisión y cómo eso va a impactar en la política de la comunidad. Nosotros tenemos un objetivo claro hoy y a lo largo de estos días, es conseguir que haya fondos para el reto demográfico. Creemos que el reto demográfico es uno de los retos más importantes de la comunidad, un reto que va a cuestionar la sostenibilidad de la propia comunidad y el acceso de los ciudadanos de Castilla y León a los servicios esenciales. Y los ciudadanos de Castilla y León son ciudadanos europeos y por tanto también tienen que verse afectados por sus políticas y las políticas de interacción europea tienen que atender a estos retos, tienen que atender a estos ciudadanos. También hemos hablado largo y extenso de la PAC, de la PAC en la nueva situación del Brexit y de cómo tenemos que conseguir, gracias a nuestros representantes aquí, a nuestro trabajo en la Comisión y a nuestro trabajo también con el embajador de España ante la Comisión, el mantenimiento de una PAC que es esencial para nuestra comunidad, que es esencial para nuestros agricultores y también del impacto del Brexit en nuestra política industrial. Castilla y León es una comunidad con un porcentaje alto de PIB, una de las comunidades con mayor porcentaje de PIB industrial y esa política se ve afectada esencialmente por las circunstancias del Brexit. Esto es lo que hemos estado hablando a lo largo de este inicio de mañana con el embajador de España ante la Comisión y vamos a continuar trabajando el día de hoy con la visita a la vicepresidenta que tendremos en breves momentos. Gracias.